Carabobo Carabobo siempre campeón En el caso del cuadro general de medalla tenemos que Carabobo está arriba con 70 medallas de oro, 77 de plata y 79 de bronce para un total de 226 medallas ganadas. Seguido de Lara con 39 de oro, 31 de plata y 61 de bronce para un total de 131. Y Distrito Capital en la tercera posición como cuadro general de medalla es de 39 de oro, 40 de plata y 41 de bronce para un total de 120. Y en la cuarta posición está Miranda con 37 de oro, 35 de plata y 56 de bronce. Como ustedes bien saben, cada una de las disciplinas deportivas aportan al cuadro general, bien sea 10 puntos, 5 puntos, 20 puntos de acuerdo a las dimensiones de estos juegos. Así que Carabobo sigue arriba y una de las disciplinas deportivas que se lucieron allí en el estadio, en el Zulia, fue justamente la gimnasia rítmica. Y tenemos que Carabobo aportó 20 puntos, dejando así a Cogede y a Distrito Capital que se quedaron con 17 unidades por un lado. Y en la cuarta posición, Varga, con 13 puntos en la puntuación, los carabobeños fue producto de 9 medallas logradas, 2 de oro, 6 de plata y una de bronce. Siendo su máxima figura Grisbert López, quien logró una medalla de oro en equipo y se logró meter 3 de plata y una de bronce. Las alzó en aro, pelota y cinta. La otra de bronce en masa, mientras que el oro fue por equipo con Grisbert López, Rosimar Marves y en Garvey Garcés. La otra de oro fue lograda en conjunto en pelota por Adriana Sevilla, Rosimar Marves, Vanessa Escobar, Kimberly, Ordóñez y Marían Parras. Súper orgullosa y satisfecha de nuestro trabajo, orgullosa de que nuestros padres y todo el público estén satisfechos y que todo el mundo se dé cuenta de que aunque no estemos montadas en lo más alto del podio, nosotras somos merecedoras de él. Y bueno, agradecidas tanto con nuestros padres y obviamente con nuestras entrenadoras, que sin ellas no hubiésemos podido llegar hasta donde estamos. Y 100% orgullosa de todas nosotras, porque equipo como nosotras, ninguno. Así que en el estado Zulia, la gimnasia carabobeña sigue brillando. Ya lograron el campeonato tanto en aeróbica, artística, ahora en la rítmica. Y solo nos queda el trampolinismo que está haciendo gala allí en el estado Zulia para que Carabobo también brille y logre esos 20 puntos en el cuadro general de medallas. En otra disciplina deportiva tenemos que en el remo logramos el subcampeonato nacional. Los vinotintos sumaron un total de 6 medallas, 2 de oro, igual número de plata, igual de bronce. En las jornadas llevadas a cabo en el embalse La Coromoto en Guanare, estado portuguesa, durante los días de competencia, superando las expectativas que se tenían planteadas para que de esta forma acumular un total de 17 puntos a la causa del cabriale. Así que Carabobo es subcampeón en el remo. En otro orden de idea tenemos que también en materia de remo, Carabobo logró el oro por equipo masculino en 4-5 pesado, integrado por Joalbert Morocoina, Rainer Castillo, Jonathan Rojas y Pedro San. El otro oro recayó en la modalidad 4-X masculino ligero, conformado por Rainer Castillo, Jonathan Rojas y los hermanos Luis y Lewis Graterol. En 4-5 masculino ligero agarramos plata en los brazos de Rainer Castillo, Jonathan Rojas, Jesús Santeliz y Ángelo Pacheco. Así como también el segundo lugar en el segundo zinc femenino ligero con Rosbelli Mendoza y Luisana Nieves. Pedro San logró bronce en el single pesado y el último bronce fue en 2-X masculino pesado, gracias al esfuerzo de la pareja de Calixto Mejigas y Joalbert Morocoina. Finalmente, en la categoría femenino individual ligero, obtuvimos un cuarto lugar con Yuleima Torres. También tenemos en otro orden de idea que Carabobo logró en el caso del fútbol de sala, se colgó la medalla de bronce en la final de la disciplina sumando así 6 unidades en la causa local con un balance de 5 por 2 en las eliminatorias realizadas en la cancha de la Ciudad Deportiva de San Juan de los Morros, allí en estos Juegos Deportivos Nacionales. El oro fue para portugueses y Anzuategui con la medalla de plata. Primero que nada, le doy gracias a Dios por esos goles, siempre pensando colectivo en el equipo y siempre respetando al contrario con humildad y bueno, sacrificio. Sorpresivamente la escalada también Carabobo se metió allí en los papeles en el cuadro general de medalla y logró el cuarto puesto en la disciplina sumando en la tabla general de medalla 13 puntos. Los carabobo aportaron una presea de plata al medallero luego de sumar 146 puntos en la actuación de la modalidad bloque. En el muro de la Ciudad Deportiva de la capital del estado Huarico, el oro se lo llevó la representación de Huarico mientras que el bronce fue para Mérida. El conjunto vino tinto estuvo integrado por Alberto Rao, aportó 55 unidades, Luis Castellano con 40, Eudomar Torrealba con 37 y Carlos Mota con 14. En la rama femenina de esta modalidad el oro fue para Huarico, la plata se la llevó Miranda y el bronce le correspondió a Mérida. Las carabobeñas quedaron en la cuarta casilla con 70 unidades. El aporte de nuestra chica fue en el siguiente Esperanza Brito, Eliana Hernández, Jan Araujo y Claudia Naves. Así que tenemos que la escalada carabobeña también da muchísimo en estos Juegos Deportivos Nacionales. Y en este momento cuando estamos grabando este resumen de los Juegos Deportivos Nacionales tenemos que Inmar Enrique, nuestra campeona panamericana quien logró la medalla de plata en los recién Juegos Panamericanos en Guadalajara, se colgó la presea dorada. Pero ¿de qué manera? Porque impuso nueva marca que por cierto la rebatió la de ella misma y tenemos que Inmar Enrique en los 53 kilogramos, logró 83 kilogramos en el arranque superando así por 3 unidades, es decir que en los Juegos Deportivos Nacionales de Los Llanos ella tenía el récord con 80 y ahora implanta una nueva marca para los Juegos Deportivos Nacionales. 108 en envión y para un total de 191 en total. Así que tenemos que Inmar Enrique con nuevo récord deportivo nacional y este es el camino de Inmar para las Olimpiadas de Londres. Cabe mencionar que en el recién clasificatorio de los Juegos Olímpicos Inmar logró el cupo para que Venezuela pueda estar en estas Olimpiadas de Londres. Así que esperamos muchísimo y desde aquí le enviamos felicitaciones a este gran equipo de levantamiento de pesas que están haciendo lo mejor y dando el todo por el todo para que Carabobo se titule nuevamente campeón de estos Juegos Deportivos Nacionales. Amigos, vamos a unos interesantes anuncios comerciales y enseguida regresamos con muchísimo más de estos Juegos Deportivos Nacionales donde Carabobo viene con la remetida para conquistar este título. Campeones para siempre Es la patria de Bolívar, la que hizo incompistable Somos fuerza y esperanza Somos luz inquebrantable Somos Carabobo Un solo corazón Carabobo Siempre campeón Carabobo Siempre campeón Es la patria de Bolívar, la que hizo incompistable Campeones para siempre Es la patria de Bolívar, la que hizo incompistable Somos fuerza y esperanza Somos luz inquebrantable Somos luz inquebrantable Somos Carabobo Un solo corazón Carabobo Siempre campeón Carabobo Siempre campeón Amigos, continuamos en este resumen de los Juegos Deportivos Nacionales Donde Carabobo busca coronar su título número 12 y el 10 de manera consecutiva Y tenemos que aquí en tierra carabobo Tenemos el tiro con arco allí en hermosas instalaciones del Complejo Bicentenario de Naguanagua Y allí nuestras estrellas, los atletas de la Selección Vinotinto Se arrasaron en la segunda jornada de las competencias En esta oportunidad el selecto grupo de deportistas liderado por Elías Malavé Y sus compañeros Lenandro Roja, Vanessa Chacón y Carolina Montes Lograron acumular un total de 7 medallas 3 de oro, 2 de plata y 2 de bronce Para así incrementar los puntos en la segunda avanzada de estos Juegos Deportivos Nacionales Que día afianzan el triunfo número 12 y el 10 de manera consecutiva Tenemos que como estaba previsto allí en las instalaciones del Complejo Bicentenario de las canchas José Manuel Trujillo, los jóvenes promesas del deporte regional Dieron lo mejor de sí, Elías Malavé se alzó con 3 precias doradas En 50 metros masculinos con arco recurvo con 322 puntos Seguido allí también con los 30 metros masculinos arco recurvo con 346 puntos Y la medalla dorada en la Federación Internacional de Tiro con Arco Fita con 1.266 puntos Demostrando una vez más que Carabobo es tierra de campeones Y que Elías Malavé es uno de los mejores deportistas que tiene Venezuela en este de tiro con arco Por su parte Leandro Roja conquistó la medalla de plata Fita Acumulando 1.379 puntos Así como la de bronce en los 30 metros masculinos compuestos con 358 puntos En cuanto a la destacada participación de las féminas Tenemos que Vanessa Chacón se subió al podio de los triunfadores con la preciada de plata En los 30 metros femeninos arco recurvo para lo cual acumuló 330 puntos Mientras que Carolina Montes se alzó con la preciada de bronce en los 30 metros compuestos femeninos Con un total de 355 puntos Hice unos cambios de estrategia para hoy y me fue bastante bien Lamentablemente en 50 metros tuve una dificultad Y bueno eso como que fue una etapa más que tuve que superar Y bueno lo logré porque en 30 metros logré ganar la medalla de plata El clima gracias a Dios se ha prestado para hacer un gran torneo Por lo que se han visto unos buenos resultados en cuanto a todos los atletas de todos los estados realmente Emocionado, o sea mis emociones, o sea bastante feliz por supuesto Pero igual no hay que dejar que estos triunfos como que frenen el espíritu competitivo Aunque quedan dos medallas todavía y esto como que a guardarlo y a seguir entrenando para conseguir las dos que quedan Así que Carabobo da mucho más que hablar y recuerden que todavía hay jornada en el tiro con arco Y todos los que nos están viendo en este momento están invitados para que mañana a partir de las nuevas de la mañana Puedan acercarse allí al complejo bicentenario de Nahuanagua Y puedan aupar a la selección vino tinto que está dando el todo por el todo Acertando allí esa diana para que Carabobo se titule nuevamente campeón de los Juegos Deportivos Nacionales En otro orden de idea tenemos que el equipo carabobeño en judo y guchú Se iniciaron con medalla de bronce a través de Berley Sala Quien logró adjudicarse la presea de bronce en la modalidad tradicional sur de guchú En su tercer día de acción en Puerto La Cruz Como parte de la continuación de los Juegos Deportivos Nacionales Venezuela 2011 Berley sumó 7.46 puntos en lo que fue mucho de los mejores de presentación en su categoría Dentro del gimnasio cubierto Luis Ramos Pero en donde los jueces otorgaron el oro para Francis Zavala Y la plata para Yenimar Maya de Huarico Mientras que el judo carabobeño arrancó con buen pie en el inicio de la disciplina del judo Allí en el tatami del gimnasio negro primero de Barquisimeto Teniendo una medalla de bronce gracias a la excelente actuación de Laura Alameda y Karina Girón En la modalidad catá femenino Hay que destacar que el judo carabobeño es campeón Y buscará revalidar ese título aquí en los Juegos Deportivos Nacionales Justamente teniendo como escenario la región de los Guaros Y los carabobeños de la selección de racquetbol Y vela continúan avanzando firmemente en sus aspiraciones de medalla Al sumar triunfos durante la jornada del sábado Desarrollada en Puerto La Cruz en el estado Anzuategui En racquetbol individual, tanto en femenino como en masculino Lograron importantes triunfos de eliminatoria a través de Oriana Escalante y Sabrina Martínez Oriana Escalante y Sabrina Martínez Ambas ganadoras de los compromisos frente a sus rivales larense Para luego vencer esta vez en pareja la representación del estado Táchira Mientras que por los caballeros La pareja compuesta por José Rachet y Luis Reverón Se impusieron a los contrincantes de portuguesa Por otro lado, en las costas anzuateguiense Tenemos que en la bahía de los Pozuelos Comenzarán las competencias de regata Que definirán en los próximos días los ganadores En las siete modalidades de la vela en estos Juegos Deportivos Nacionales Como lo son Optimis, Láser, Láser Radial y Estándar Sufis, Tabla, Vela y Hobbycat Así que Carabobo, estemos pendientes de lo que va a ocurrir Justamente en todas estas disciplinas deportivas Porque hasta ahora Carabobo ha logrado posicionarse en el primer lugar En la primera avanzada de estos Juegos Deportivos Nacionales Pero como les comentábamos, arrancó la segunda avanzada Y esta tiene que ser la remetida Porque hasta el día viernes 16 Estaremos viendo competencias donde se definirán A través de puntos Quien es el nuevo campeón de estos Juegos Deportivos Nacionales Pero como bien lo dicen aquí en el búnker de Carabobo Como lo dice el propio gobernador del estado El presidente de Fundadeporte Y todos los que estamos trabajando Para que Carabobo revalide este título campeonil Pues estarán disputándose o peleándose por el segundo puesto El resto del país Porque ya tenemos un nombre para el primer lugar Por supuesto que es Carabobo, tierra de campeones Así que adelante nuestros atletas que están en este momento Disputando en las diferentes instalaciones deportivas De 11 estados del país Dando el todo por el todo Con punto honor defendiendo los colores vino tinto Así que amigos esto es todo por hoy Que esperamos que hayan disfrutado de este resumen De nuestros campeones Cuando el deporte es esperanza, es fuerza, es pasión Y les invitamos para que nuevamente mañana Nos puedan sintonizar en este resumen De los campeones carabueños Que buscan coronarse el título número 12 Y el 10 de manera consecutiva Así que tengan feliz noche Campeones para siempre Es la patria de Bolívar Tranquilismo y conquistable Somos fuerza y esperanza Somos luz inquebrantable Somos Carabobo Un solo corazón Carabobo Siempre campeón Carabobo Siempre campeón